Oxalis acetosela Planta que invade algunas huertas y vive también en las montañas. Sale en primavera. Muy rica en ácido oxálico, por lo que es peligrosa para los gotosos, reumáticos y artríticos, ya que puede provocar la formación de cálculos de riñón. Fue usada para cuajar la leche y tiene en sus hojas un agradable sabor a limón. La hoja es antiescorbútica, astringente, diurética, hemenagoga o que provoca la regla, expectorante, febrífuga y estomáquica, pero es algo irritante. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.